Tienes que ver esta película, si te gusta la aventura, El buen amigo gigante, adaptación del cuento de Roald Dahl sobre una niña que une fuerzas con la reina de Inglaterra y con un gigante bonachón, conocido como el BAG, para detener una invasión de malvados gigantes que se preparan para comerse a todos los niños del país. Si te ha gustado el video dale like, espero que te suscribas a mi canal y dejes tu comentario que te pareció o si ya las has visto. Nos vemos en un próximo video. No tenemos tiempo para triviar Cita de salvación Sí, porque no puedes pagar algo más Nos matará a todos No!